continuamos con nuestro curso de Revit 2017 ya tenemos creada una familia de rejilla IRBIN el módulo es una instrucción y la cargamos y anidamos en otra familia a la que le hicimos una matriz esta familia vamos a probarla la cargamos al proyecto que tiene RBT vamos a aceptar y la colocamos como pueden ver corta el suelo seleccionamos la rejilla y en restricciones número de rejillas vamos a darle 50 aplicar y listo se pasó esta es la rejilla se pueden mover alinear con lo que tengan y ya nos queda el suelo cortado con su rejilla este es un problema que siempre tenemos que hay que hacer pieza por pieza y copiar y o hacer matrices en el proyecto es un desastre espero que les sea muy útil y como siempre si no tienen mi curso me pueden solicitar mi la familia y y terminamos este vídeo salimos y terminamos este vídeo salimos